PIN es un reparador de metabolismo que tiene como principal función regular hormonalmente, es decir, ayuda a calmar los cólicos menstruales, reduce quistes, inflamación y ayuda a personas que padecen hipotiroidismo, entre otros padecimientos hormonales que regularmente las mujeres sufrimos. Pero además de eso te brinda energía, tiene beneficios en el cabello, piel y uñas y reduce tallas. Pero lo mejor de todo es que es súper práctico para tomar y es 100% natural.